Horóscopo de Piscis para hoy, miércoles, 31 de julio de 2024. Dedica un poco de tu tiempo a repasar las cuentas domésticas, servirá para que puedas tomar decisiones más acertadas. No te conviene gastar lo que no tienes. Recibirás una buena noticia económica, que sin embargo no será suficiente como para que se olviden tus problemas financieros. Tendrás que seguir trabajando duro. Evitarás muchos problemas si te limitas a meterte solo en tus propios asuntos. En el terreno amoroso tu corazón se siente atraído por una persona inalcanzable. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com las mejores videntes por teléfono.